Los sonidos ambientales forman parte de la instalación de Sophie Erlund, una artista danesa que vive en Berlín desde hace nueve años. Esta cortina confeccionada con agujas de acero colgará delante de la obra sobre la que generará reflejos especiales. La instalación ya está casi acabada. Su coste, unos 9.000 euros. Esto es una casa, la última de una serie de estructuras arquitectónicas personificadas que hice a lo largo de dos años y medio. En este caso, podríamos decir que es algo así como un autorretrato. El último autorretrato mío, sí, creo que podríamos definirlo así. La galerista Sabine Schmidt descubrió a esta artista. En 2008, un año de crisis, empezó a trabajar por cuenta propia, con pocas expectativas pero con mucho entusiasmo. Desde el comienzo apostó por artistas desconocidos. Se dedica a promocionarlos y ayudarlos para que los conozca más público. De Sophie me fascinó su manera tan particular de trabajar en el terreno estético, la libertad con la que usa los materiales, materiales que encuentra, que compra, siempre guiada por la intuición. Sabine Schmidt tiene su galería en este garaje del barrio de Mite, en Berlín. Se especializó sobre todo en instalaciones espaciales. En estos momentos expone obras de Daniel Jackson. Esta escultura se titula El Bebedor. Tematiza los miedos existenciales del artista estadounidense. Unos miedos que Sabine Schmidt entiende muy bien. Espero que podamos salir adelante en lo financiero, aunque sea con el paso de los años. Ese es en realidad nuestro mayor reto como galeristas. Los gastos son enormes, una feria es muy cara, uno tiene que compensarlo con los ingresos. Son muchos los galeristas y artistas que quieren quedarse en Berlín, pero la competencia es grande. En la zona de Rosenthalaplatz se creó un mundillo artístico que está muy de moda. Aquí se encuentra la galería de Sebastian Klem y Silvia Bonsip. Abrieron en 2007, cuando el barrio todavía no estaba de moda y los alquileres aún eran asequibles. En estos momentos exponen fotografías y videoarte del artista berlinés Adrián Zawa. El negocio marcha muy bien. Me da la sensación de que en los últimos dos o tres años hubo un aumento de la gente interesada en el arte, que no va a una galería solo porque hay una inauguración, sino que va con intenciones de comprar alguna obra de arte. En las ferias de arte, los galeristas también están bien representados. Hasta ahora se puede decir que 2011 ha sido el mejor año. Claro que hay momentos en los que te desesperas, pero me parece que eso le pasa a cualquiera, que trabaje por cuenta propia. Ahora tienen la intención de dar a conocer a sus artistas en Asia y en Latinoamérica, pues allí nunca hubo tanto interés por las obras de jóvenes talentos.